Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión vamos a hablar de iOS 17 Como ustedes sabrán el día de mañana sale iOS 17 al menos en su beta número 1 para los desarrolladores Entonces, bien, les voy a decir cuáles dispositivos son compatibles y cuáles no van a recibir la actualización Así que bien, sin nada más que decir vamos a comenzar rápidamente con este video Ok gente, el día de mañana vamos a tener la WWDC del 2023 En la cual Apple va a presentar personalmente su sistema operativo y algunas otras cosas Ya el día de mañana lo vamos a saber, así que bien, vamos a comenzar rápidamente con el video Y les voy a enseñar cuáles son los dispositivos que son compatibles con iOS 17 Van a ser aproximadamente 32, 33 dispositivos Aquí en una página que es la de Apple de Esfera nos menciona que el iPhone SE de segunda y tercera generación Hacia arriba entrarían el iPhone XS, el iPhone XS Max, iPhone 11, 11 Pro, Pro Max, etc. Y los iPhone 12, toda la gama, iPhone 13 y obviamente iPhone 14 Ok, yo siento también que va a entrar el iPhone XR porque la verdad es que todavía tiene potencial para actualizarse a iOS 17 Y que esta sea su última actualización Pero bien, el día de mañana vamos a saber a ciencia cierta si el iPhone XR si se actualiza o no se actualiza La verdad es que yo estoy optimista y siento que si se va a actualizar Pero bien, el día de mañana lo vamos a descubrir Así que no se desesperen, de igual forma suscríbanse al canal, activen notificaciones Síganme en mis redes sociales para que mañana no se pierdan absolutamente nada Y puedan instalar iOS 17 desde la beta que pues obviamente va a ser la número 1 desde el día de mañana Así que bien, yo les quito más su tiempo, yo me despido Si el video les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like Pónganlo en favoritos, cualquiera, sugerencia, cojan en la caja de comentarios Y bueno gente, sin nada más que decir, yo me despido y se vieron quizá Pero recuerda, tu canal de Apple en español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye 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 bye